Últimas tres preguntas ¿Qué tal para Radio Güemes, Carlos? ¿Podría significar un antes y un después de este partido para usted en su carrera como entrenador de Boca? Un después, ¿en qué sentido? Si después del partido el resultado no le favorece, se puede ir de Boca a usted ¡Uy! ¡Qué dramático! Con lo que sirvió el dólar no teníamos que ir todos de Argentina Es un partido importante donde trataremos de ganarlo Y después ya nos pondremos a pensar después de este partido En el partido independiente, el de Barcelona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!